Si te vienen a contar cositas malas de ti Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de ti Manda a todos a volar y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen el yo no fui, tú me tienes que creer a mí Ay mamá que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Mira muchacho que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de pirulí, yo te aseguro que yo no fui Mira chaparra que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Mira chaparra que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de ti Manda a todos a volar y diles que yo no fui Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de ti Manda a todos a volar y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui Y aquí te dicen que yo no fui, tú me tienes que creer a mí Ay mamá que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Mira mi neta que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Mira chaparra que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Y aquí te dicen que yo no fui Y aquí te dicen que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de ti Manda a todos a volar y diles que yo no fui Manda a todos a volar y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui A ti te dicen el yo no fui, tú me tienes que creer a mí No, 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 yo no fui